Fue culpa de los dos que esto terminara así Solo nos quedó un adiós después de tanto insistir Sigo pensando en vos aunque ya no estés aquí Y a pesar de que dolió todavía espero por ti Solo necesito un poquito de ese sol Que caliente un ratito cuando juegue basquetbol No siente el alma fría después de tanto sudor Olvidarte en la bebida sabe mucho mejor Me dolió mucho que no comprendiera si lo nuestro estaba mal Fue por tantas peleas me dolió que rebuscaras el pasado de mis temas Y me duele haber pensado que tú eras la correcta Me dolió mucho que no comprendiera si lo nuestro estaba mal Fue por tantas peleas me dolió que rebuscaras el pasado de mis temas Y me duele haber pensado que tú eras la correcta Aunque tú te vayas seguiré el mismo sueño Rapearé de noche y día para soñarla despierto Les callaré la boca a aquellos que en mí no creyeron Este vago va a romperle en honor a tu recuerdo Como Vox Bonio ya no me siento viejo Si cada que me iba había un tercero No sé cómo tomarme todos esos consejos Pero sé cómo olvidarte iba a ser desde muy lejos Yo sigo tranquilo desde que te marchaste A veces tan vacío desde que me dejaste Ojalá cuando haga frío llegues a extrañarme Por no darte mi abrigo y solo por regañarte Y escucha, yo nunca quise ser rapero Me encantaban los dulces y jugar a videojuegos Jamás quise que escucharan a mi amigo el lapicero Pero en esas noches tristes fue mi mejor compañero Tómate tu tiempo para decir adiós A veces despedirse es la mejor opción Yo sé que en tus planes no estaremos los dos Pero recuerda al poeta que en su musa te convirtió Tómate tu tiempo para decir adiós A veces despedirse es la mejor opción Yo sé que en tus planes no estaremos los dos Pero recuerda al poeta que en su musa te convirtió Me sacaste de problemas malos momentos anímicos Con tus caderas y con tu ser artístico Pero de hacer poemas por esos ratos idílicos Pasé anoches en vela llorando en estado crítico Quizás lo típico, el fin de nuestra historia No existen más capítulos, ya nada sabe a gloria Y me sentía un lírico cuando tú eras mi novia Ya solo quiero ansiolíticos, vete de mi memoria Me excuso en el momento que mi alma toca Que incluso llene mis cuadernos por esa derrota Aunque ahora te comento que me hundo en ron con coca En honor al recuerdo de lo dulce que fue tu boca Mozo, sírvame la copa rota Y dígame, ¿por qué no la encuentro en otra? Probablemente sea porque la busqué entre pocas O simplemente sea porque el karma lo provoca Empecé estando a tu asedio desde mi cumpla que junio Pequé estando muy ebrio, no cumplés tu perjurio Te me fuiste cual misterio en un maldito interludio Me dejaste bohemio, desahuciado y sin refugio Tómate tu tiempo para decir adiós A veces despedirse es la mejor opción Yo sé que en tus planes no estaremos los dos Pero recuerda al poeta que en su musa te convirtió Tómate tu tiempo para decir adiós A veces despedirse es la mejor opción Yo sé que en tus planes no estaremos los dos Pero recuerda al poeta que en su musa te convirtió